Está linda la vía, hermosa. Espectacular para poder albergar todos los deportistas que se preparen de acá a los Juegos Panamericanos 2019. La obra ya, la primera etapa concluida, o sea, se inició el 21 de enero la primera piedra, fines de octubre el plazo de construcción terminó, ahora lo que se está haciendo son los acabados y los siguientes dos, tres semanas de recepción de obra y la limpieza general. Esperemos que el 15 de diciembre esté lista, entregada, recepcionada. Entrega total. Entrega total para que ya en enero tengamos full house y actividad deportiva. Estamos hablando de cuántos deportistas podrían albergar esta vía. Calculamos que van a haber 21 disciplinas deportivas, entre 60, 80, 100 al día, tienes un ratio de 2.000 deportistas de actividad al día. En la residencia nos permite 240 camas, darle las facilidades a los deportistas de provincias que puedan venir acá y pertenecer cuando pertenezcan al Senado Nacional o la federación es organizar alguna base de microciclos o macrociclos. Se avanzó bastante para esta obra, ¿no? Muy rápido. La verdad que el mensaje, o claro que se gestionó muy bien, la parte liderada de Secretaría General del IPD, Infraestructura, hicieron un buen perfil, se hizo un buen proceso de licitación y se ha cumplido en los plazos correspondientes sin ningún solo adicional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!